Hola amigos, buenos días, nuevamente aquí su amigo Willy Nieto presentándole, por muchos que ya lo conocen, la flauta americana afinada en un tono pentatónico, está afinada en fa, natural, el sonido pues es para meditar, se pueden hacer en diferentes tonos usted puede tocar también cualquier melodía, ya obviamente como aquí esta es una escala pentatónica por cinco tonos mayores con haciendo sus sostenidos pues ya puede hacer la escala de tónica y vamos a presentarle pues el sonido muy hermoso para meditar Música 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 Música